Hace muy poco hablábamos con el jefe de la Regional 11 del Departamento de las Colonias, Julio Jossen me refiero. Hoy estamos hablando con el nuevo técnico del Club Atlético Libertad, junto a quien lo acompaña, Pedro Moreira. Julio, ¿cómo ha surgido todo esto? ¿Es todo una primicia, una novedad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, es fresquito. Recién ahora llegamos con Pedro al club, queríamos ultimar algunos detalles para empezar a trabajar con el plantel de primera y tercera, como vos dijiste. Bueno, fue una idea que surgió a través de unos contactos que tuvieron hacia mí, que teníamos ganas de estar acá trabajando en el club. Los que estaban a cargo del club, del club, perdón, del equipo como Billiner y Fofa se fueron, uno a otro club y otro dejó por ahora la actividad, así que decidieron por nosotros y anoche en una reunión que tuvimos con la comisión directiva decidimos dar inicio con el trabajo y bueno, y nos pusimos de acuerdo con Pedro, que creo que nos conocemos de años, jugamos juntos, es un hombre que tiene mucha experiencia en esto y bueno, yo le voy a sumar mucho esfuerzo y trabajo junto a él. Pedro, bueno, para Julio es todo un desafío, vos ya con experiencia, ¿cómo ves el panorama? Bueno, ante todo, muy buenos días. No, yo creo que bien. Como hablábamos con Julio, yo creo que acá todos nos conocemos, sabemos el plantel que tiene libertad, yo creo que va a ser poco lo que hay que modificar, solo nos queda a nosotros sumarle todo el esfuerzo, la sabiduría que uno tiene y tratar de seguir por esta senda, ¿no es cierto? Porque claro, es todo un desafío, ¿no es cierto? Haber obtenido el campeonato el año pasado, tomarlo ahora así como en caliente y ver cómo va a seguir, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahí vos escuchás, y no, es jodido, es bravo, es difícil agarrar libertad, porque como vos decís, vienen tantos campeonatos, pero yo lo veo de otra manera, yo lo veo que no va a ser tan complicado. Una, porque conocemos a los chicos, yo te digo, acá nos conocemos todos, sabemos la forma de vivir de cada uno, así que creo que nos va a tener que acompañar la suerte, para que no se corten, ¿no es cierto?, los campeonatos que se vienen logrando. La gente que va a trabajar con ustedes, ¿ya la tiene?, ¿están definiendo? Sí, lo estamos definiendo. Bueno, nosotros estamos a cargo del plantel de primera y de tercera, los dos somos responsables de las dos categorías, y tenemos un preparador físico, Baez, que personalmente no lo conozco, nunca hablé con él, Pedro sí lo conoce, sé que trabajó en Inferiore, un profesional joven, con muchas ganas, igual que nosotros, y bueno, eso es por lo menos lo que tenemos, bueno, después la parte médica ya es lo que está.